¡Suscríbete al canal! ¡Hola, MJ! Ahora que volvimos a hablarnos, pensaba que podría... ¡Bueno, eso es patético! ¿Por qué le doy tanta importancia a esto? Somos amigos, ¿cierto? Es normal dormir en su casa frecuentemente. No es extraño ni nada. Dormiré en su sillón. Con MJ. Ay, ¿qué estoy pensando? Tengo un mensaje. ¡Ah! Parece que acaban de publicar la historia de MJ. Será mejor buscar otro lugar para dormir. Parece que su trabajo la mantiene ocupada. Si Harry estuviera en la ciudad, me quedaría con él. Alguien me dejó un mensaje de voz. Pero el número está bloqueado. ¡Hola, Spider! ¡Cuánto tiempo! ¿Me extrañaste? Ven a esta dirección. Atrápame si puedes. ¡Oh, oh! Creo que conozco esa voz. Oye, ¿me extrañaste? ¡Oye! ¡Oye! ¡ website! Hablemos del lunático disfrazado que literalmente destruyó un banco. Esperen. Hola, Spider-Man. Estuve pensando en ti. Éramos la pareja perfecta, ¿no crees? Quizás sea hora de volver a encender la llama. Black Cat. No me digas que está buscando lugares para robar. Me prometió que renunciaría a esa vida. ¿Qué estaba buscando? ¿Hay algo fuera de lugar? Quiere que encuentre algo. Tengo que seguir buscando. ¡Sí! Uno de sus gatos. Los usa junto con extensores de rango para captar las señales RFID cercanas. Le diré a Yuri que lo recoja. Felicia es muy lista como para arriesgarse de esta manera. Debe haber una razón para su desesperación. Mejor presto atención. Oye, Yuri. Aún tienes el traje y equipo de Black Cat en el almacén de evidencias, ¿verdad? Eso creo. ¿Por qué? ¿Regresó? Tal vez. Solo revísalo de nuevo y dime si el equipo sigue ahí. Claro. Hola, mate. Ya es tarde. ¿Todo bien? Creí que nos veríamos hoy para cenar. Oh, claro. Lo siento, lo olvidé. Hoy fue un día duro. Perdimos los fondos de laboratorio. Oh, Peter. Lo lamento. Y también me echaron de mi departamento. ¿Qué? ¿Tienes dónde dormir hoy? En realidad, no. Lamento preguntar, pero ¿hay posibilidad de que tengas un lugar en el refugio? Por supuesto. Use el sofá de mi oficina. Gracias, May.